hola qué tal saludos y bienvenidos a una nueva edición del golfiario que hoy se viste de gala y además de buenas noticias porque el golf español ha recibido una buena nueva realmente espectacular y es que anika sorestam la próxima capitana del equipo europeo de la soljein cap ya ha elegido a su vice capitana que no es otra que la española marta figueras doti la misma que capitaneo al equipo español en los últimos juegos olímpicos los de río de janeiro donde azahara y carlota pues no tuvieron una actuación muy destacada pero que bueno pues firmaron esa vuelta del golf a los juegos olímpicos y también la presencia de las nuestras bueno pues después de esa capitanía marta figueras doti sigue incrementando sus galones ahora con esa vice capitanía del equipo de las ojenca quizá un paso previo a lo que pudiera ser la capitanía del equipo en un futuro muy cercano la propia marta figueras doti nos aseguraba que si hubiera una soljein en españa con toda seguridad sería ella la capitana pero para eso todavía queda mucho de momento será la mano derecha de anika sorestam en la lucha por recuperar la soljein cap en los próximos años en la próxima temporada en el suelo europeo buenas noticias también las que llegan desde la costa del sol porque allí se va a disputar una nueva edición vuelve al calendario del tour europeo el open de españa con 17 jugadoras que además estuvieron presentes en río de janeiro con 14 españolas que van a intentar conseguir por primera vez la victoria en este open de españa femenino con muchísimas ganas y sobre todo con la presencia de azahara muñoz que va a ser quizá nuestra representante más destacada toda vez que carlota ciganda se casa su hermano pues no va a poder ir a jugar cosa lógica aunque se la echará mucho de menos en el gol masculino muy pendientes por supuesto de lo que va a pasar en la última cita de los playoffs de la fedes cap los 30 mejores de la temporada no está entre ellos el español sergio garcía lucharán por la victoria por esos bonos de 10 millones de dólares que se va a llevar el ganador y también por esa decisión ya casi a última hora del capitán del equipo norteamericano de la ryder cup davis love tercero que tendrá ya que decir el último elegido el cuarto de sus elecciones para cerrar esos 12 hombres que defenderán a eeuu en la lucha por una copa que van a intentar recuperar frente a los jugadores de darren clark a finales de mes llegará esa cita bienal la de la ryder cup con favoritismo norteamericano pero con dominio europeo en las últimas 15 ediciones en las que han ganado o mantenido la copa en 11 de ellas emoción buenas noticias y buen gol femenino esta semana todo te lo contamos en el periodic golf puntocom